Entro aquí en un lugar súper precioso, estoy en medio de este río y lo interesante es que de este lado es Estados Unidos y de este lado es México. Estoy en medio del río Bravo o río grande. ¡Suscríbete al canal! El río Bravo seguramente parece más un riachuelo que un río, lo sé, pero estamos supuestamente en época de sequías. Cuando vienen las épocas de lluvia seguramente todo esto se debe adivinar de agua y entonces sí debe ser muy peligroso tratar de cruzar. Tampoco estoy diciéndoles que en este momento vayan y crucen porque no es lo correcto, pero sí los traigo para que vean lo que es la frontera natural de forma real. Pues aquí tienen. Nosotros en este momento nos encontramos del lado de México. Este pequeño arroyo que se ve más allá adelante es el río Bravo. Esa parte que está ahí que es tierra ya es Estados Unidos, solo que en este momento no tiene agua porque les digo y les vuelvo a repetir que estamos en época de sequías.